Música Bien, son los momentos previos ya de la retirada del patrón de la casa del tía Chico Aquí en Casa de la Familia Valdivieso Ortiz Vamos a ver cómo está llegando la banda ¿Cómo está, Fernando? Yo operado Ahí está el anda Listo para la retirada del patrón Santiago Este es el Giroga Andrés Avelino Cáceres de Barrio Guánuco de Pausa Y vemos A los cargontes encabezados por el mayordomo Capitán de Chamisa Alferes de Chamisa Capitanes de Chamisa Que están acercándose El día de hoy Para la retirada del patrón Santiago de la casa del tía Chico Hoy día 13 de julio comienzan las novenas Son los adornos que se han preparado por el patrón Ahí están los cargontes Se hacen presentes el día de hoy Es una transmisión en vivo y en directo para Radio Pausa en la Noticia Están llegando a la casa del tía Chico Para trasladar al patrón Santiago A la iglesia de Pausa Un hermoso bosque de banderas Banderas peruanas Blanquirrojas Más de la casa del tía Chico 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 Qué bien ¿Cuánto ya no? Más de la casa del tía Chico Ya no, pues apágalo nomás Ya muy bien Termina esto Apágalo nomás Ahí está el patrón Son los últimos momentos de su retirada